La razón por la que London A se atrasó, Spring retta a Mr. Beast y este acepta con una condición, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, 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 ahora como están gente, espero que estén bastante fresquitos el día de hoy, que les parece, arrancamos rápido con los chimisitos que se estuvo preparado para el día de esta ocasión. Bueno, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que ha sido una aclaración, una declaración, una defensa hacia el propio Capitán Gato, que pues bueno, el día de ayer les hice un video de cómo mismamente se le estaba acusando a Capitán Gato y a Star VTuber de supuestamente estar abusando de editores pagándoles una cantidad muy mínima de dinero. Algo que el día de hoy salió un hilo en Twitter defendiendo precisamente a Capitán Gato concretamente, en donde se menciona que realmente este Capitán Gato sí, sí que llega a pagarle a sus editores, pero que esto normalmente hay un editor principal que sí llega a tener un contrato, que llega a tener una cantidad de dinero mensual, pero que el resto de editores pues sí llegan a hacer por trabajos que van haciendo. Ahora, lo que menciona esta persona es que Capitán Gato en todo momento sí que le ha dado la cantidad esencial por su trabajo de edición y que hay otras personas que sin duda se llegan a quejar de la cantidad de dinero que llega a pagar, pero esto es debido a que su trabajo de edición fue mínima, realmente no fue el gran aporte en todo un video y simplemente hicieron pequeños detalles en la edición, por lo que esto precisamente no corresponde a una cantidad de dinero mayor a la cual estaban pidiendo. Y que inclusive de una primera instancia, estas personas sí que estaban de acuerdo con esa cantidad de dinero y que después ahora están exponiendo todo esto, cuando ellos en un principio estaban de acuerdo. También al final se llega a quejar de cómo esto de que lleguen a filtrar conversaciones privadas es poco moral para una simple funa. Lo cierto de esto, y aquí voy a dar mi opinión, es que, a ver, el tener una llamada grabada puede salvarte de muchas situaciones cuando hay verdaderamente problemas, ya sea para defenderte o exponer. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que nos mencionó Elilo, también el propio Capitán Gato ha mencionado que va a hablar de esto, que ya estaremos al pendiente, yo se los traeré mismamente la respuesta que de Capitán Gato sobre esta situación y esta funa que le hicieron a él y a Star V2. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre a Peter, y es que resulta ser que el mismo a Peter terminó furioso con su chat, con algunas personas de su chat, hay que aclarar. ¿Por qué? Porque resulta ser que estaba jugando Valorant. O sea, Valorant, en la actualidad, es un buen juego, ¿ok? Es un buen juego, pero tiene una comunidad bastante tóxica. Qué raro, ¿no? Proviniendo del Riot, qué raro que tenga comunidad tóxica, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado precisamente en el stream de a Peter y es como varios de sus seguidores, o por lo menos personas que están en su chat, se van quejando de que inclusive es el nivel más alto en Valorant, que es Diamante. O sea, literalmente por eso se están quejando, porque se preguntan cómo es posible que Ampeter, supuestamente siendo malo, que no lo es, pero supuestamente siendo malo, tiene ese rango. Y Ampeter respondió de la siguiente manera. Nah, el chat es una mierda, voy a tener que meter el chat en todos los directos ya, porque da mucha pereza, da mucha pereza, de verdad. Da ya mucha pereza leer el puto chat día, día también, oh my god, cómo estás en Diamante, esto. O sea, cualquier otro streamer de la puta comunidad sube de Diamante y su comunidad estaría alegrándose por él, alabándole, decir, eres un puto máquina, coño. Tres meses y estás en Diamante, tres meses y en platino, dos meses y puto máquina, eres un máquina. Mi comunidad, pura envidia, pura mierda, por lo cual, ahí me jode esto también, y es una pena, pero pongo el modo de tomar por culo, tío. O sea, me da pena, porque con cualquier otro streamer, tío, con cualquier otro streamer, toda la comunidad estaría alabándolo y alegrándose. ¿Me das permiso de picar aquí? Sí, yo voy a picar aquí, en mi comunidad, en mi comunidad, y me jode, porque yo soy un tío, un tío de bien, un tío que saliera por el éxito de los demás, y creo que es lo que siempre he alimentado en el canal, ¿no? Entonces, que tenga putos normales en cada directo, poniendo mierdas, tío. Chicos, esta va a ser la última partida al directo, ¿vale? Va a ser la última partida al directo. Y me voy a replantear estos días, seguir en Valorant, ¿no? O mejor, seguir en Valorant, pero sin poner nunca el chat abierto. Porque da mucha pereza, entended que si esto fuera la primera vez que pasa, no pasa nada, pero cada vez más y más y más y más y cuanto más subo más hate y más toxicidad. Y me da mucha pereza, porque de verdad me dan ganas de poquitar, o sea, yo le doy el chat con desgana. O sea, me da asco, me da puto asco los niños de 8 años vírgenes y tontitos, ¿sabes? Tontitos que vienen aquí a crear hate y que les jode el éxito de los demás. Algo que a esto dio sus declaraciones después el mismo a Peter en Twitter, mencionando que él no suele actuar así, pero que sin duda estas tonterías le llegan a afectar por ver en su chat constantemente insultos hacia él sobre este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Spring, y es que resulta ser que el mismo Spring el día de hoy en Twitter nos comparte el siguiente tuit que dice Hola, arroba MrBeast, ¿cuántos RTs necesito para hacer un reto en tu canal de juegos? Contexto, MrBeast suele invitar a varios streamers o varios youtubers en su canal de YouTube de MrBeast Gaming, como lo puede ser Dream, Technoblade o inclusive a seguidores que precisamente lleguen a hacer retos en Minecraft. Ha invitado a varios streamers, a varios youtubers, a lo que MrBeast el día de hoy respondió con la propuesta de 50 mil retweets al tweet del mismo Spring. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Actualmente cuenta con que ha llegado a los 50 mil retweets que pidió el mismo MrBeast, esto juntando a los mismos citados. Así que próximamente veremos a Spring y a MrBeast colaborando en su canal de MrBeast Gaming. Esto va a estar bastante, bastante interesante. Como diría Luisito el Pillo, ahora sí se viene lo chido. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre la razón de por qué Ibai ya no está en Arcadia. Y esto fue lo que explicó de cómo no le gusta el juego. Claro, en Arcadia no está un poco trajo gente que voy a entrar en Arcadia. Si la última vez que entré en Arcadia me fui al segundo día y el juego no me gustó. La verdad que me dio pena por Nexus, sobre todo porque a mí me da pena que alguien me invite a una serie. Es que lo de las series, gente, es complicado. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es como… A ver, ¿vale? A ver qué penséis vosotros. Yo, cuando un youtuber me invita a una serie, es como… Joder, estoy agradecido de quien me invite y quiero que me guste. Pero si me pongo a jugar, no me gusta una mierda, ni a mi público tampoco le gusta, ¿qué hago, gente? Me quedo obligado hasta el final. ¿Sabes? Es raro también, ¿verdad? Y a mí me jodió, porque coño, a mí Nexus me cae de puta madre y me hubiera molado estar ahí en Arcadia mucho tiempo. Pero es que, tío, no mentiraba de nada, tío. Es que no era una cosa de locos. Era malo, no… Lo intenté además, ¿eh? Me acuerdo que intenté… Bueno, DJ Mario estuvo una hora, yo por lo menos estuve tres días. Pero no sé, es que al final es lo que hay. Hubo gente a la que le pasó con Tortilla. Con Tortilla, Momon Coon, Follagor y unos cuantos más. Entraron dos días y dijeron que no me gusta. Le pasó a Lolito, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Pues que vete. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por mucho que te haya invitado a Auron, bueno, no estás obligado, ¿sabes? Lo mismo que si montamos nosotros una serie, exactamente igual. También ha mencionado que no iba a estar en London, ya que estábamos hablando de London. El mismo Xocas aclaró por qué no iba a estar jugando al roleplay. Yo es que series voy a participar en poquitas, chicos, pero como siempre. Yo el año pasado participé en cuatro series o así, o tres o cuatro series. Y este año, pues, participaré en alguna. Pues coño, sí, participaré en las que me apetezca participar y que me inviten. Que, hombre, pues yo a mí de momento me están invitando a todas, pero no sé si participaré en todas. De hecho, participaré en pocas, pero porque no me gusta. Estoy tranquilo, tíos. Me apetece estar con vosotros, de chill. ¿En qué participaré? La de Rust. En los Squid Games de Rust participaré. Por ejemplo. En esas sí que voy a participar. ¿Por qué? Porque esa mola. Esa me apetece jugarla. Los Squid Games de Rust los voy a jugar, porque esa va a estar muy guapa. Y de Rust, además. O sea, de puta calle voy a jugar. Pero. Yo, ya os digo, también en esta serie, en la serie de roleplay también, obviamente estoy invitado, pero yo no creo que vaya a participar. No creo, no voy a participar, chicos. En London Eye. Se llama London Eye, ¿no? Yo no voy a participar porque me da muchísimo estrés. Lo siento, tíos. Lo siento, tíos. De hecho, tengo la tarjetita esta. Y no... Yo ya les expliqué que no... Que me da mucha ansiedad, tío. Me da mucha ansiedad. Yo no tengo ganas de estar metido en una serie de roleplay que me hace estar tan... Me da niveles de ansiedad muy grandes, tío. No estoy cómodo. No puedo estar haciendo una cosa. O sea, ocho horas que me da tanta ansiedad, tío. No tengo ganas. No tengo ninguna necesidad. En cambio, en la serie de Rikoi voy a estar más a mi aire. ¿Por qué? Porque voy a tener que también interactuar con mucha gente y tal. Pero es una serie de Rust, de tiros y tal. Es distinto. ¿Sabes? Es diferente. Simplemente. Entonces no tiene más. En la serie de Pokémon de Barbie, por ejemplo. En la serie de Pokémon de Barbie también estaré. Esas series sí que voy a estar. ¿Por qué? Porque esas series sí me cunden mucho. Pero a mí las de roleplay me cunde verlas. Participar... No, tío. Es que participar... No me gusta. No me estoy cómodo. Pero en la de Pokémon, claro. En la de Pokémon de puta calle, joder. Es así. En la de Rust también. En las que me mole. En las que me apetezca realmente mucho participar. Es así, tío. Realmente todos sabemos que el mejor roleplay que ha hecho el Showcast. Y por lo que ya no quiere hacer más roleplay. Es porque hizo su roleplay estrella con KTVP. Y también habló de Yohuan. De cómo le pareció que se pasó cuando hizo sus comentarios hacia él. Cuando se expuso todo este tema de la cuenta de KTVP. Menciona que el mismo Yohuan se disculpó después por haber sido tan duro con el mismo Showcast. Así que es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente y última noticia. La cura es sobre London Air. Y es que resulta ser que este mismo servidor que estaba previsto para que el día de hoy, viernes 8 de abril, estrenase. Abriese sus puertas. Este servidor terminó cancelándose. Así es, nos apareció este comunicado el día de ayer. El cual dice... Tras una evaluación en fase beta del servidor de la administración. Ha tomado la decisión de retrasar la apertura de este como tal. De asegurar una experiencia única por parte de los reguladores y espectadores. Somos muy conscientes del hype que teníamos actualmente. Y desde luego, no pensamos defraudar bajo ningún concepto. Vamos a ultimar una serie de detalles antes de la salida oficial del servidor. Agradecemos vuestra paciencia. Y es que aquí dejó un poquito de dudas como cuáles eran los fallos que tenía. Cuáles son los problemas que tiene London Air para que precisamente no salga a día de hoy como se tenía previsto. Y es que el mismo Jackie, uno de los administradores principales de este servidor de London Air. Nos habló y platicó lo siguiente sobre esta misma situación. Hemos tenido muchos problemas de por medio, ¿vale? Y no hemos podido llegar, ¿vale? Pensábamos que llegaba muy, muy bien. Pero hemos tenido problemas con la ropa, con los coches, con no sé qué. Todo eso se ha solucionado, obviamente. Pero a la hora de probar cosas con gente, con más gente de lo que somos en la administración, nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que afectan directamente a la jugabilidad. Ya no es un script de un robo o un NPC que no habla o yo qué sé. No, es cosas que pueden joderte la experiencia, tío. Y queremos sacar London como un servidor que esté arriba del todo en calidad, tío. Y en optimización. Y Elisa, anteayer, me dijo, no vamos a llegar al 8. Y yo le dije, tenemos que llegar, como sea. Y no dormimos. Estuvimos... Mole ha dormido dos horas en cuatro días. O sea, Jesus trabaja y ha estado con nosotros luchando. Todos los administradores hemos luchado. Y podríamos haberlo sacado. O sea, yo creo que a esta hora del día, yo creo que si hubiésemos trasnochado y tal, a lo mejor lo podríamos haber tenido. Pero era muy aprecipitado, tío. O sea, no... No sé. La gente está destrozada mentalmente. O sea, la gente está destrozada mentalmente. Y no damos abasto. Tenemos un plan B, ¿vale? Tenemos un plan B y una cosa que no funciona muy bien. Y está en marcha ya. Y sabemos que eso va a funcionar muy bien. Y va a estar bien, ¿vale? Vamos a estar en London, ¿vale? No lo vamos a cambiar, ¿vale? No vamos a abrir Marbella. Pero a lo mejor hacemos algo que sabemos, y lo tenemos en la recámara, que sabemos que funciona. Pero para nosotros queremos, tío, que dar un paso. No queremos... Claro, porque yo abro Marbella y me quedo igual de... Y me quedo bien. Puede ser una solución. Abrir Marbella, cambiarlo a London, meterle tal y dejarlo bien. Pero para mí, tío, hemos trabajado muy duro en esta base, tío. En este código, en este servidor, tío. Y para mí, lo primordial es que el trabajo de mucha gente durante muchos meses, y muchos, muchos, muchos meses, salga. No es problema de programación. Porque la programación de Mole ha ido muy bien. Hemos tenido el servidor de Overlife funcionando mucho tiempo y tal. Es una cosa del último DLC y de FIBM, pero que se va a arreglar, chavales. No os puedo decir una fecha. Es posible que se arregle y dentro de dos días, tres días, os digo, venga, salimos, salimos ya. O puede ser que se tarde un poquito más, una semana, lo que sea. De igual forma, el mismo Bronpey, el día de hoy, nos aclaró que, pues bueno, es más que nada por problemas internos, de que lleguen a fallar cositas y demás, y no otras cosas como, pues, muchos iban suponiendo. Londres se retrasa, ¿de acuerdo? Con lo cual, seguimos con la rutina de nuestras carreritas, algún jazz chatting, hasta... No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Londres es un proyecto que temporalmente queda atrasado. Puede ser un día, pueden ser cinco, pueden ser dos semanas o puede ser un mes. I don't know, motherfucker. No tengo esa respuesta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, realmente no hay un motivo que yo te pueda decir, mira, ha pasado esto, esto y esto. Cosas que pasan. Un proyecto ambicioso, con poco tiempo, una presión puesta por nosotros mismos, y creemos que no hemos llegado a la fecha. Creemos que lo que podíamos ofrecer hoy, no creo que estaba a la altura de las expectativas. Con lo cual, preferimos esperar un poquito más y corregir ciertas cosas que creemos que no deben estar ahí el día del lanzamiento. Así de simple. A ver, en la vida se retrasan los videojuegos, se retrasan las películas. Es algo normal que haya retrasos en ciertos proyectos. No es algo que a mí me suele pasar, la verdad. Pero, oye, pues mira, ha pasado, no pasa nada. Es preferible atrasar un proyecto que no sacar algo y que la gente diga, hombre, pues, la verdad es que me esperaba otra cosa. Nosotros queremos sacarlo y que la gente diga, hostia, qué guapo, qué bien va todo, qué roles más buenos, qué bien me lo estoy pasando. Nada, simplemente se ha tomado la decisión por eso. Ya está. No hay ningún motivo más de nada, no ha pasado nada, no hay ningún mal rollo, nada, nada, nada. Simplemente ayer tuvimos una reunión por la noche, todos los admins, se hizo una votación y se decidió que es mejor esperar un poquito y dejarlo todo así, precioso. Había problemas con la ropa, había problemas con ciertas cosas que yo creo, y otros admins también creen que son fundamentales para llevar un rol a cabo en condiciones, la verdad. Con lo cual, ya está, eso es. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de esto? Ya saben que lo ponen en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos temas. Más que decir, yo les tengo hasta un próximo video, gracias por ver este mismo. Adiós. Adiós.